La dirección, Viamonte al 1800, hubo un incendio hoy a la madrugada. Habría empezado alrededor de las 6 de la mañana, según lo que nos cuentan algunos vecinos de la zona. Ahí estamos viendo un gimnasio y al lado, al lado del gimnasio hay un bazar, un local comercial. Ese lugar es donde se habrían dado las peores consecuencias de este incendio porque se habría quemado completamente, eso es lo que nos están contando. En este momento no están los dueños del lugar, estuvieron temprano, ahora están haciendo denuncias, papeles, por lo que ha pasado obviamente. Pero me voy a mover en un minuto para hablar con la persona que dio aviso de este incendio, que es quien trabaja en la panadería, que es la que primero abre aquí en la zona, obviamente como es costumbre, ella llegó, vio y dio aviso de eso. Ahora me muevo, pero quería mostrarles también porque este sector ha quedado sin luz por el incendio. Ahí estamos viendo que están justamente trabajando. La caja que vemos ahí arriba quedó completamente negra. Nos cuentan que hay personas que habrían visto salir las chispas por los cables hasta la caja esa que están ahora arreglando. Así que bastante complicado el incendio con consecuencias materiales. Por suerte nadie no ha habido lastimados porque se ha dado en un horario en donde no había gente. Me contaban algunas personas que viven también en las viviendas de al lado que salieron y no han tenido ningún tipo de consecuencias por este incendio. Ahí estoy llegando entonces a hablar con Andrea para que nos dé detalles sobre lo que ha ocurrido. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, contame, ¿a qué hora llegaste vos? ¿Te encontraste con este incendio, así es? Sí, yo llegué a las 6.20 y ya estaba saliendo humo de adentro. Bueno, yo llamé a 9.11, seguía el incendio, continuaba, no había nadie, pedía auxilio en el grupo de los vecinos. Volví a llamar a las 6.50, al 9.11. Bueno, ahí comienza a llegar gente, comienzan a llegar los dueños de los locales. La verdad fue un momento muy horrible. Sí, me imagino la desesperación. Vos le diste aviso también a los vecinos, les tocaste la puerta, ¿qué hiciste? Sí, sí, empecé a tocar, a llamarlo a los vecinos de la par, porque bueno, imagínate que con el humo y están durmiendo, bueno, yo pensaba en todo y es un peligro, que había criaturas, a la par hay un centro de psicopedagogía, a la par hay una casa donde una señora estaba durmiendo con sus dos niñitos, entonces bueno, había que dar aviso a los vecinos. La verdad me da pena porque siempre soy la que le da la mala noticia a los vecinos. Es que sos la que más temprano llegás, ¿o no? Sí, yo soy la primera en la zona. Claro, como es típico de las panaderías, obviamente. Sí. Eran, nos contaban que la llama era enorme, ¿puede ser? Sí, sí, muy, muy feo y después cuando, bueno, ya se había comenzado a salir las llamas por los ventilú y ahí comenzó a explotar la caja de la luz que está ahí en la vereda de ellos. Sí, es la que están arreglando ahora. No sabés cómo explotaba, era como, no, no, la explosión, los chispazos, te daba impresión, el cable que ya se venía la llama para estos lados. Qué complicado. La verdad que era muy feo, fue un momento muy horrible. ¿Te comentaron por qué se habría originado? ¿Sabés si pudieron averiguar eso? No, recién escuché yo que supuestamente creen que es de la caja de Ede, de la vereda. Pero, sí, pero yo creo que no, yo opino de mí, desde mí, que yo estuve viendo, creería que no, porque si no yo hubiera visto desde que yo llegué, o sea, las explosiones afuera, pero las explosiones de la caja llegaron cuando ya el humo y el fuego, las llamas ya alcanzaron hasta ahí, ya era muy fuerte, recién comenzó a explotar y a quemarse los cables de afuera. La verdad no sé, no... Bueno, difícil. Andrea, por último, vos recién contabas que sos la que siempre llevas las malas noticias. ¿Qué otras malas noticias solés comentarles a los vecinos tan temprano cuando llegás? ¿Hay inseguridad y robos? ¿A qué te referís? Sí, mucha inseguridad. La verdad, esta zona es una zona liberada y es este tramo de calle donde todos son negocios. Casi no hay gente viviendo. O sea, todos somos locales, somos los comerciantes. Sí, obvio, yo soy la primera que llega y la que ve cuando están robando, cuando están abriendo los portones. Nunca llega la policía horario. El último robo fue al frente en un portón que estaban golpeando y yo llamé cuando estaban golpeando. ¿No te da miedo llegar a esa hora? ¿Abrir el negocio? Y sí, pero es mi fuente de trabajo y yo tengo que venir. Es mi fuente de trabajo. Y a la hora que yo más vendo es a las 6 de la mañana porque yo le vendo a la gente que pasa a trabajar. Claro. ¿Y hay presencia policiales ahora? No. ¿Iluminación? Obviamente yo tuve que iluminar acá el negocio para poder estar más segura yo y no abrir la puerta. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. No, gracias a vos. Ahí escuchamos entonces a Andrea. Andrea nos contaba lo que ha sucedido con este incendio. Ella llegó y tempranito a la mañana aquí a la zona se encontró primero con el humo, después con las llamas. Nos contaba que los bomberos tardaron un poquito en llegar, pero que ella dio aviso también a los vecinos porque como veíamos recién hay algunas viviendas al lado de estos locales, así que era peligroso.